¿Quieres la mejor estabilización en tu cámara GoPro, Insta360 o DJI? ¿Conoces los Gimbas para cámaras deportivas? Pues hoy te traigo uno de los mejores. ¡Empezamos! Y puede sorprender a muchos que a día de hoy, con una buena estabilización que ofrece tanto GoPro como Insta360 o DJI, se saquen al mercado estos dispositivos, pero la verdad es que son necesarios, especialmente en algunas condiciones. Cuando la luz baja o de noche, las cámaras deportivas sufren mucho por sus sensores más pequeños y compensan provocando mucho ruido en las imágenes. Si desactivamos los estabilizadores para conseguir más luz, la imagen queda muy movida y borrosa, además de con mucho ruido. Y cuando usamos filtros ND necesitamos la mejor estabilización posible, pero tranquilos que lo vamos a ir viendo todo en detalle. Y al final del vídeo os voy a dejar las comparativas frente a frente para que veáis los resultados y responderemos a la pregunta de qué cámaras son compatibles. ¿Qué trae este gimbal? Pues al abrir la caja tenemos una tarjeta que nos enseña a equilibrar la cámara en el gimbal, el manual de usuario, el propio estabilizador muy compacto, un trípode bastante grande, una bolsa de transporte en color gris, una bolsita con varios tornillos de recambio y tornillos de ajuste, así como dos llaves Allen y el cable USB a USB-C. En lo que respecta al diseño, nada más cogerlo llama mucho la atención. Super compacto, con 235 x 125 x 37 mm y bastante ligerito, 292 gr de peso, lo cual está genial. No me gustan los gimbals muy pesados. Los materiales y la construcción son de plástico principalmente, pero no se sienten mal en calidad, y los brazos están fabricados en aluminio, aunque por supuesto no es tan llamativo como el Insta360 Flow del que te dejo su review a fondo por aquí arriba, el cual se puede plegar para reducir su tamaño, pero es que en este no es posible. Tampoco va a ser resistente al agua ni siquiera a salpicaduras. ¿Y únicamente sirve para cámaras deportivas? Pues sí, simplemente por este anclaje que tiene en la parte superior. Como veíamos en el Insta360 Flow o en el Hohen Mi Steady M6, contaban con una potente pinza para anclar tu smartphone, pero en este modelo lo anclamos mediante las patitas típicas de GoPro. Más robusto, aunque en mi opinión muy lento, y por eso he probado con otros accesorios como este de un Lancie para montar y desmontar más rápido, te lo dejo en la descripción, por cierto. Pero desafortunadamente no tiene la fuerza suficiente este gimbal. Y por supuesto, una de las diferencias frente al modelo normal, el Falcon, es que permite montar cámaras más grandes y con accesorios como el GoPro Media Mod, que en este modelo cabe perfectamente, así como filtros ND, por ejemplo. Aunque aquí he encontrado uno de los puntos que menos me gusta de este gimbal, los tornillos de anclaje. Como te contaba, tenemos dos tipos, el típico de GoPro que nos permite anclar cualquier cámara rápidamente, y un tornillo para llave Allen que será el único que podemos usar cuando montamos el Media Mod, y por tanto, te tienes que llevar la llave contigo si la quieres desmontar e incluso si simplemente quieres cambiar la batería de la cámara. Pero por lo demás, será compatible con cualquier cámara que tenga este anclaje, como la carcasa de la Insta C60 One RS o montado sobre un accesorio como la DJI Action 3, pero eso sí, con un máximo de peso de hasta 200 gramos. Y si seguimos bajando en el gimbal, nos encontramos con 4 LEDs de estado y la batería, así como el de sincronización con Bluetooth, el joystick de control, así como los botones de encendido y cambio de modo. En el lateral, el botón de foto, vídeo y timelapse, que será estático, por cierto, no vas a poder definir movimientos durante los timelapse, así como la parte trasera del mango, el gatillo que me ha parecido de inferior calidad que otros gimbals y el puerto de carga USB-C en el lateral. Como suele ser habitual, un anclaje para tripode o palo selfie, el único que tiene y por tanto, no vas a poder acoplarle otros accesorios. Un detallito aquí, no vamos a contar con un puerto adicional USB-C para cargar la batería de las cámaras en la parte superior, como si teníamos en el Hohem iSteady Pro 4, el cual es su principal competidor y del que te dejo la review por aquí arriba. Vamos a poder cargar la batería de la cámara con la del propio gimbal, que tiene una capacidad de 2500 mAh y unas 9 horas de autonomía, pero vas a necesitar un cable USB-C a USB-C que no te viene incluido y conectarlo al puerto que se encuentra en el lateral del mango del gimbal y pulsa 5 veces el botón de encendido. Aquí, cuidado, porque vas a tener que ampliar la distancia del brazo y, en mi caso, he cambiado a una tapa de batería de TeleSIM que os dejo en la descripción para que quede todo más hermético. Perfecto, ¿y cómo se usa? Pues lo primero que tenemos que hacer es anclar la cámara, cualquiera que sea el modelo. Yo te recomiendo una GoPro y te explico ahora después por qué. Apretamos bien el tornillo y ahora lo que vamos a hacer es equilibrar la cámara, un paso fundamental. En el manual de usuario te lo explica todo con detalle, así que aquí te voy a dejar el enlace en la descripción, pero básicamente tienes que nivelarla con estos dos tornillos. Este tornillo te permite alejar o acercar la base al brazo y necesitamos que quede nivelado, que no se balancee de izquierda a la derecha. Y también, si colocamos la cámara mirando hacia arriba y con este otro tornillo, ajustamos si la lente se va hacia abajo o hacia atrás, hasta que se mantenga nivelada. Si estás pensando en grabar con cámaras diferentes, decirte que este proceso de recalibrado es bastante lento, así que te llevará tiempo. Genial, pues ahora la encendemos simplemente pulsando el botón de encendido y si la queremos dejar en standby, pulsamos dos veces el mismo botón. Para salir del standby una vez. Con el botón de modo, vamos a cambiar entre los distintos modos de uso del gimbal. Y si pulsamos dos veces con el gimbal en posición horizontal, vamos a entrar en el modo vertical, perfecto para grabar shots o reels. ¿Quieres hacer un vídeo en modo Inception? Pulsa otras dos veces estando en este modo y entras en el modo para rotar la cámara hasta 360 grados. Perfecto, pues ya está. No, no, espera que nos queda el gatillo. Si mantienes pulsado el gatillo, vas a entrar en el modo de bloqueo, donde la cámara se bloquea independientemente de tu movimiento. Con dos pulsaciones, la cámara vuelve al estado inicial. Y con tres clics, nos vamos al modo selfie, perfecto para grabar vlog. Por cierto, si te está pareciendo útil el contenido de este vídeo, no olvides darme un buen like y, por qué no, suscríbete al canal porque vienen más vídeos. Genial, le echamos un vistacito a las pruebas. Y como os comentaba al principio, en este apartado nada nuevo. Únicamente vas a poder sincronizar y conectar las cámaras GoPro. DJI o Insta360 se quedan fuera. Para hacerlo, vamos a encender el gimbal y lo ponemos en modo conexión pulsando 8 veces el botón de encendido. Ahora encendemos la GoPro, nos vamos al menú de ajustes, preferencias, conexiones inalámbricas y conectar dispositivo. Y vamos a pulsar sobre GoPro App. Vas a tener que esperar un poco y una vez se haya conectado nos va a mostrar un mensaje en la cámara. A partir de ahora, podremos, mediante los botones del lateral del gimbal, tomar una foto, grabar un vídeo o incluso hacer un timelapse directamente desde el mango del gimbal, sin necesidad de tocar la cámara. Más cómodo. No vamos a tener opciones de seguimiento ni inteligencia artificial como en el Insta360 Flow, con una app muy muy sencillita y que únicamente te permite ajustar algunos parámetros como la velocidad de los tres motores en tres niveles. Te dejo los enlaces para descargarla en la descripción. Bueno, parece que hemos visto todo menos el precio. Pues vas a tener, tanto en la web oficial como en tiendas como Amazon, un precio de 119€. Te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo, no te olvides. Exactamente el mismo precio que tiene el Hohem iSteady Pro 4, su principal competidor, a día de hoy y del que te dejo también el enlace. En resumen, me parece un gimbal bastante funcional. Me gusta, sobre todo, por su reducido tamaño y aunque tiene algunos problemillas que te he comentado y alguna vez me ha fallado o se ha descentrado un poco, no llega a ser un modelo profesional pero me parece una buena herramienta, sobre todo para bloggers y especialmente a los que usen GoPro. Y más cuando le montas el Media Mod, perfecto para montar un micrófono. Más potencia, y ese anclaje para el Media Mod son las diferencias frente a su predecesor, el Inky Falcon. Dime en los comentarios qué piensas tú de este gimbal y ahora te voy a dejar con unos vídeos perfectos si estás en busca de tu estabilizador. ¡Nos vemos!